Bendita, bienaventurada, eso eres tú, una bendita, nación santa, pueblo adquirido por el Eterno a través de Yeshua, nuestro Mesías que te redimió. ¿Cómo? Recibe paz, gozo en tu corazón, paz, paz como un gran río en tu vida, paz en tu mente, en tu alma, bendecida, prosperada en todo. Regocíjate siempre en el Señor, mantenga siempre con un corazón lleno de gratitud, bendecida.